Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Interfaz Coleccionista y hoy, bueno, para arrancar este 2024 os traigo un vídeo que, bueno, que actualiza que complementa un vídeo 2.0 si recordáis, los que me seguí desde un principio en el canal es un vídeo que complementa aquel vídeo que os traje de cableado en agosto de 2019 un vídeo que va ya camino de 5 años y, bueno, la verdad es que no tenía tampoco preparado llamémoslo así, el hacer este vídeo y los otros días pensando, digo, bueno, estamos a las puertas de OS SC Pro de Pixel y Retro Team 4K Pro en su segunda tirada todos los rescaladores y digo, bueno, ¿por qué no traer un vídeo comentando y recomendando nunca mejor dicho cuál es el mejor cable o al menos el que yo considero o el que yo me compraría o el que tengo para cada una de las consolas que hay vamos a abarcar desde los 8 bits hasta las consolas de actualidad porque también vamos a tocar el tema de los cables HDMI que en aquel vídeo yo no lo expliqué ni comenté nada de antemano os digo, chicos, que lo típico vamos a ver Retro Gaming Cables, Behar Bros, HDMI de fibra óptica HDMI comunes, Video Game Perfection, todo pero aquí que sepáis que vamos a partir de una base y es de mínimo, mínimo, mínimo el cable de vídeo por separado que es como se llama técnicamente, correctamente hablando pero vulgarmente y aquí, bueno, me voy a referir a él como cable super vídeo de ahí en adelante nos olvidamos del cable RF de antena y por supuesto nos olvidamos también del cable de vídeo compuesto también nos olvidamos del tema modificaciones, etc. es decir, tengo una consola sin modificar cuál es el mejor cable la mejor opción para esa consola así que bueno, un vídeo que espero que os guste que os sirva de información y bueno, yo creo que qué mejor manera, chicos de empezar con Retro Gaming Cables aquí ya tengo todas las pestañas como veis, de todas las webs que vamos a ir viendo aquí ejemplos, alternativas un poquito, etc. y aquí pues vamos a ir, como yo digo a lo mejor de lo mejor y por supuesto, bueno, yo aquí compartirlo con todos vosotros porque es un tema que me seguís preguntando mucho sobre todo por privado gente que va llegando al canal que no sabe y no entiende del tema de cableado y no se quiere equivocar en su compra digo, pues bueno, pues yo creo que este vídeo también es ideal para ellos y para vosotros pues bueno, para actualizaros con el tema cable y más adelante pues irán viniendo más vídeos también conforme vayan saliendo nuevas cosas porque aquí vamos a ver cables que no vimos en 2019 porque no estaban por ejemplo los de Behal Bros algunos, etc. bueno, vamos a empezar chicos por Retro Gaming Cables la página, como ya sabéis bajo mi punto de vista en cuestión de RGB y algunos cables por componentes, etc. la mejor lo único malo que bueno, con el tema del Brexit ya hay que pagar aduanas y yo tuve la suerte de conseguir todo antes del Brexit pero una cosa no quita la otra son los números 1 al César lo que es del César y no hay más vueltas de hoja bueno, vamos a empezar por los 8 bits y vamos a empezar por Nintendo NES y aquí, bueno aquí hay que matizar una cosita al igual que con Nintendo 64 cuando lleguemos a ella vamos a empezar por Nintendo y para NES bueno nos venimos aquí con este cable ¿cuál es el problema de la NES? chicos que no saca RGB ninguna ni siquiera por lo que tengo entendido una NES francesa que si bien es cierto tiene una salida de vídeo diferente a la NES que nos llegó aquí y tiene también el cable RGB por lo que yo tengo entendido no te saca un RGB puro como tal lo que te saca es una señal de vídeo compuesto pero mejorado una señal mejor digamos con mejor calidad de vídeo que la que nos llegó aquí pero no es el RGB puro como tal entonces aquí la opción que nos da Inglaterra es este cable que como veis tiene un conector distinto con la idea pues bueno de todos aquellos que le hagáis el mod RGB a vuestra NES este sería el cable ideal yo no tengo la NES modificada yo la tengo normal y tengo poquísimo de NES la verdad ya me haré más adelante con cartucho de overdrive etcétera y para lo poquísimo que tengo tengo la Retronfy que aunque sea emulación pues bueno pues en un momento dado me hace el apaño pero hay una opción por ejemplo y nos vamos aquí a esta pestaña esta es una NES de Francia y veis aquí RGB audio output salida y veis que este tipo de conexión es diferente a la NES que nos llegó aquí digamos en España entonces ¿cuál es la alternativa que yo digo? pues sería para todos aquellos que tengáis o queráis haceros con una NES francesa y que venga ya con su propio cable RGB aprovechar si es posible no me quiero pasar de listo porque yo no modifico consolas y no lo sé si es posible aprovechar esta misma salida de vídeo a la hora de modificar la consola ¿con qué? con la idea de no romper la estética de la consola y si es posible modificar el propio cable in situ que trae la NES de Francia pues la idea también de mantener y no romper la estética y no tener que hacer un orificio distinto para aprovechar un cable como este esa sería la alternativa que yo podría dar pero bueno si tenéis la consola modificada con este tipo de conexión está claro que este sería el mejor cable para ella bueno nos vamos de vamos a cerrar la pestaña aquí de NES de Francia ya veis aquí que bueno es completamente distinta la conexión cerramos aquí la pestaña vale ahora llegaremos a los HDMI eso ya es lo último y de NES pasamos a SEGA a Master System tanto la 1 como la 2 Master System tenemos aquí como no el cable este es el mejor cable ya sabéis que bueno en el tema RGB tenemos de menor a mayor calidad tenemos la sincronía sobre videocompuesto los cables RGB comunes y corrientes los baratos etc ya me entendéis después iría la sincronía con luminancia la sincronía luma y ya por último este tipo de cables que es la sincronía C-Sync no confundir C-Sync con sincronía sobre videocompuesto que hay gente que lo confunde C-Sync es la señal de video RGB más pura posible que te puede otorgar una consola retro hay consolas que de por sí sacan C-Sync y hay consolas que no y necesitan de un chip de apoyo que lo vamos a ver aquí ahora más adelante pero en este caso sería este el mejor cable válido tanto para Master System 1 como para Mega Drive 1 aquí lo vemos por ejemplo especificaciones C-Sync Composite Sync que no sincronía sobre videocompuesto ojo este sería el de más calidad más pura que tengamos y como veis Jacobo porque es C-Sync y no tiene el chip de apoyo aquí bueno eso lo vamos a ver ahora más adelante que también me lo habéis preguntado y bueno quiero también dejarlo claro en este vídeo este sería el cable para la Master System 1 ¿por qué aquí Retro Gaming Cables no tiene cable RGB para la Master System 2? porque la Master System 2 no sacaba RGB tan solo lo hace la que yo poseo la PAL de Francia y viene con su propio cable RGB de oficial francés y os dejaré bueno ya posteriormente estaréis viendo imágenes de las fotos de mi cable en edición y ese cable es el que yo tengo para una Master System 2 de ahí que ellos no posean el cable de una Master System 2 porque la que nos llegó aquí solamente pues traía la salida común y corriente de antena y tal pero no RGB RGB en la 2 se limitó a Francia sabéis que bueno el sistema que tenían ellos SECAM etc pero bueno este sería el cable tanto para Master System 1 como para Mega Drive 1 de aquí pasamos de Nintendo y Master System vamos a la era 16 bits ya en el en el vídeo que ya traje en 2019 que ya profundizo en la diferencia entre CSIM etc ya lo dejaré al final de este como pantalla de anotación y es un vídeo que complementa muy bien a este así que pasamos a bueno vamos con Mega Drive Mega Drive 1 que ya lo hemos visto mismo cable que para Master System 1 Mega Drive 2 lo mismo este sería el cable también CSIM el que yo tengo para Mega Drive 2 o sea que aquí no hay más vueltas de hojas en el caso del de la Mega Drive 1 que sí que no lo he comentado pero bueno ya sabéis que Mega Drive 1 la salida estéreo la tenía en el jack y no en la propia salida del cable RGB pero bueno ellos te ofrecen veis la posibilidad de conectar el estéreo aquí aunque ya os digo yo el cable que tengo de RGB para Mega Drive 1 es sin este cable que va el jack porque yo siempre soy partidario del cable solo para la imagen y después si utilizo Mega Drive 1 del propio jack saco un cable que por la otra punta es rojo y blanco estéreo que ya lo conecto directamente al home cinema no tengo esa necesidad de sacar el estéreo por RGB porque yo el sonido siempre 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 y lo he dicho una y un millón de veces siempre que se pueda independizarlo hasta incluso si es HDMI lo independizo por óptico o lo independizo con otra salida HDMI de ahí que los reproductores tengan salida HDMI de vídeo y que también lleva el audio y aparte tengan una salida HDMI única y exclusivamente para el audio es precisamente para eso que siempre es mejor separarlo bueno eso en el caso de Mega Drive 2 que ya lo hemos visto también es CSIM y quedaría Super Nintendo bueno Super Nintendo aquí hay una triquiñuela porque esto ya depende de depende de de las opciones que quiera cada uno me explico vamos a ver si queremos sacar CSIM en Super Nintendo la mayor sincronía necesitamos un cable para una PAL y otro cable para una consola NTSC de hecho aquí tenemos el cable válido para NTSC y aquí en la compra podemos añadir el CSIM que va aparte normalmente son una creo que son 6 libras más depende del cable pero bueno de todas formas aquí lo tenemos CSIM para NTSC y para PAL es donde se añade aquí creo que eran las 6 libras a PAL porque lo que saca el Luma y tiene que convertirlo a CSIM aquí exactamente bueno 7 euros porque yo lo tengo puesto aquí ya la página en euros haría falta este cable que se nos va a 7 euros más si es sincronía CSIM y este cable que solo vale para PAL y eso lo vemos aquí en el tema especificaciones región PAL solamente el otro que hemos visto antes región solamente NTSC ahora bien que tenéis solamente una Super Nintendo PAL o solamente una Super Nintendo NTSC os compensa más este cable o este uno solo que es el más barato ahora bien que tenéis Super Nintendo PAL americana y japonesa como yo no os compensa compraros un cable para la PAL otro cable para la NTSC y otro cable para NTSC para la otra que también es NTSC os compensa más el Universal ¿por qué? porque el Universal es CSIM vale para Super Nintendo PAL americana y japonesa vale para Nintendo 64 con mod RGB y vale para Gamecube PAL otra cosa es que yo diga mira Jacobo yo es que tengo las 3 consolas de Super Nintendo pero las tengo conectadas a un Switcher RGB y las tengo las 3 conectadas a la tele entonces no te vas a comprar 3 cables universales para 3 Super Nintendo te comprarías 1 PAL y 2 NTSC que saldría más barato que 3 universales ya me entendéis pero este es el mejor porque este te quita todo tipo de quebraderos de cabezas este vale para Super Nintendo PAL Super Nintendo americana y japonesa Gamecube PAL y consola Nintendo 64 que estén modificadas y con la mejor sincronía CSIM es un todo en uno y es un cable espectacular y en el caso de Gamecube que ahora llegaremos a ello después a los 128 bits después del cable por componente oficial que ya lo comenté es el cable que no igual a la calidad pero sí que más se le acerca este es un cable que la verdad es divino es un espectáculo una auténtica pasada así que bueno esta sería la recomendación ya que en el caso de Super Nintendo depende de si lo queréis para varias consolas si tenéis varias consolas conectadas al mismo tiempo yo ya el mío y bueno aquí hago un inciso ya poco lo voy a usar la verdad porque yo para jugar Mega Drive ya tengo Mega SG que es por HDMI Super Nintendo ya tengo Super NT y Gamecube la conecto por componentes y por ahora estoy utilizando este cable solamente para Nintendo 64 digo por ahora porque en el momento que me compre Analog 3D y la reciba ya este cable lo tengo ya digamos por colección porque ya no lo uso ya voy a jugar Nintendo 64 en la Analog 3D pero bueno siempre es bueno tenerlo por colección en mi caso para hacer comparativas de vídeo como se ve una 64 a través de este cable y como se ve con Analog 3D ya se vendrán ese tipo de vídeo pero que ya me entendéis y por experiencia propia este es el mejor cable sin lugar a dudas bueno aquí ya tenemos cables para de PVM los adaptadores estos de HDMI pero bueno aquí estamos recomendando el que yo considero el mejor bueno tenemos 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 Super Nintendo bueno vamos ahora ya al tema de 32 bits y vamos a empezar vamos a empezar por Play 1 porque después con Saturn quiero contaros una anécdota y que es bastante curioso bueno Playstation 1 lo mismo aquí tenéis sincronía Luma el mejor es este para mí este de aquí el C-SIM que lo conectáis a un televisor de tubo y queréis sí o sí jugar con pistola el C-SIM con la conexión para la pistola pero si no este que es el que yo tengo este de aquí volvemos a lo mismo Playstation 1 RGB C-SIM antes de que me lo digas que mucha gente también me lo ha preguntado Jacobo la conexión de Playstation 1 es la misma conexión que Playstation 2 vale este cable sí y no sí porque sí os tendríais imagen pero Playstation 1 ha de llevar su cable y Playstation 2 si queréis utilizar RGB y no componentes ha de llevar su cable ¿por qué? por un tema de los condensadores que explico en el vídeo anterior porque una consola lleva los condensadores en la propia consola y la otra no y lo lleva en el cabezal del cable eso está explicado en el otro vídeo en el anterior así que bueno para Playstation 1 sería este que es el que tengo yo y es también una auténtica pasada bueno nos vamos a Satur 32 bueno también en el caso de 32X que también lo poseo sería este cable el cable que une Megadrive 2 con 32X también tengo el de ellos el Pack-a-Punch y nos vamos a Satur vamos a ver este es el único RGB que tienen a la venta en Retrogaming a fecha de hoy para Satur yo tuve un tira y afloja con Robert sanamente hablando ya me entendéis y al final lo dejé por imposible no quise entrar en discusión con él pero yo soy una persona que cuando estoy seguro de lo que hablo me revienta que me lleve en la contraria porque estoy 100% seguro os explico el tema Satur es una consola que en PAL no saca C-Sync lo que saca es Luma y en NTSC americano o japonesa da igual si saca la consola de por sí C-Sync entonces para que una consola PAL una Satur PAL os saque C-Sync necesitáis el cable RGB C-Sync que lleva el chip incorporado en el cabezal ¿para qué? para cuando pase la señal Luma por ese chip salga en los pines del RGB siendo C-Sync ¿qué ocurre? que aquí Retrogaming te vende un cable que es este que pone válido para Satur tanto PAL como NTSC pero ¿qué pasa? que nos vamos a especificaciones y hostia aquí no hay no indica qué tipo de sincronía es el cable como ves no lo indica vamos a poner por ejemplo para que lo veáis el de Play 1 este C-Sync que era este vale perfecto este es y nos vamos a especificaciones y aquí perfectamente te pone tipo de sincronía y te dice C-Sync construido en Sync Stripper es decir tomado del pin Luma es decir que lleva en el cabezal el chip que yo os comento para convertir en Luma en C-Sync y aquí lo pone claramente en el tipo de sincronía pero si nos vamos al de Satur que es este de aquí en ningún momento especifica aquí qué tipo de sincronía es este cable ¿por qué Jacobo? ¿cómo te has dado cuenta de esto? pues porque yo antes de este cable el que tengo es un Opal que lleva el chip incorporado en el cabezal o sea es el C-Sync que tenían ellos antes ¿qué pasa? que ese cable ya se ha agotado y quieren quitarse de en medio el stock de cableado que es este que tienen de Luma antes de volver a fabricar el C-Sync eso es lo que pasa y yo se lo dije a Robert digo Robert el cable que tú tienes ahí y ojo yo lo digo y tengo este o sea tengo este y el C-Sync es que tengo los dos para Satur y se lo dije digo Robert no especifica qué tipo de sincronía es este cable en la página web y me dijo es C-Sync digo no digo si fuera C-Sync tendrías aquí lo especificarías en la tabla y tendrías aquí en el desplegable las 6 libras aparte que son 7 euros para el que quiera pedir el cable con el chip en el cabezal digo lo que has quitado eso has dejado esto lo has puesto Pro y compatible con NTSC y PAL claro que sí con PAL lo que te va a sacar el cable es Luma y sin embargo con NTSC sí puede que te saque C-Sync pero no es por el cable es porque la consola ya saca C-Sync y es más voy más allá chicos nos vamos a información nos vamos aquí y fijaos como es cierto lo que os digo consolas que sacan C-Sync con el cable correcto Mega Drive 1 Mega Drive 2 Master System 1 Dreamcast Satur solamente NTSC Super Nintendo solamente NTSC y Neo Geo tal tal y ahora consolas que no sacan Composite Sim es decir C-Sync pero que pueden hacerlo con un poquito de ayuda PlayStation 1 PlayStation 2 GameCube y Satur PAL ONLY ¿Por qué? porque este chip del que os hablo es el que hace falta en un cable PAL para una consola que no saque C-Sync porque al pasar la señal por el LM1881 que es el chip es cuando convierte la sincronía Luma en C-Sync entonces este es el coraje que me da que oye si es un Luma pon que es Luma pero pero no le hagas de ver a la gente lo blanco negro y menos a mí porque en otro en otro tipo de cosas chicos no lo sé pero en esto no me la pegas ni Robert ni Periquillo el de los palotes o sea que aquí nos vamos por ejemplo a Satur PAL y te lleva a este cable pero claro te lleva al al Luma así que bueno sin comentarios porque aquí por ejemplo también te redirige al mismo cable es que no tienen otro esto es Luma chicos este cable no es de de C-Sync de sincronía por separado bueno dicho esto aquí por ejemplo chicos he hecho un pequeño corte para encontrarlo como conectar la consola de Sega a varios televisores y rescaladores nos vamos aquí abajo y tenemos Satur tanto PAL como NTSC como NTSC y aquí te dejan bien claro ojo a lo que estoy diciendo nosotros vendemos un cable RGB de sincronía sobre Luma o sea cable Luma para Sega Satur el cual es compatible con ambos tanto PAL como consolas NTSC C y pinchamos aquí en el cable RGB sobre de sincronía Luma y te lleva este por consiguiente este cable no es C-Sync es Luma que lo tengáis bien claro y dudo mucho de que Robert fabrique el C-Sync con el chip en el cabezal hasta que no se quite de en medio el stock que tenga de Luma yo es algo que no entiendo si tienes que elegir entre dos cables la gente va a elegir C-Sync entonces por cada me lo invento por cada 100 cables C-Sync que fabriques fabrica 5, 6 como mucho 10 Lumas por tenerlos ahí pero no te pongas a fabricar Lumas a mansalva cuando yo no voy a elegir un Luma estando C-Sync es que es algo de cajón lógicamente el que tenga un Luma de Retro Gaming Cables ya a lo mejor no le merece la pena volver a pasar por caja para optar por un C-Sync pero si no tiene un cable y tiene que comprar uno C-Sync siempre antes que Luma bajo mi punto de vista vaya así que esto de aquí de no poner que sincronía es que tal y cual bueno a otros se las pegará pero a mí no ve de luego ese cable es Luma al 100% bueno continuamos con chicos Nintendo Nintendo 64 que bueno Nintendo 64 el mejor cable bajo mi punto de vista es si tenéis una Nintendo 64 modificada este cable por supuesto aquí en tipo de sincronía seleccionar C-Sync que esto es lo que lo que aparecería en el de Saturn si quisiéramos un C-Sync de ahí que sea Luma este con sincronía C-Sync o el universal que hemos visto antes si queremos matar varios pájaros de un tiro aquí se ve bien en la foto ¿veis? este chip aparte aparte que en ese de antes de Saturn que también lo tengo no te ponen ellos la pegatina de C-Sync pone Saturn PAL y NTSC pero le da la vuelta al cable y no hay ninguna pegatina o sea que no es C-Sync bueno Nintendo 64 ya sabéis que que bueno para los que la tengáis como RGB sería este cable o el universal otra opción Jacobo yo no tengo la 64 modificada no la quiero modificar ¿qué opción os tengo? Supervidio Supervidio y aquí sí que hay dos opciones para Nintendo 64 y esto es lo malo que habría que comprar dos cables pero bueno el Supervidio de esta web pero solamente es válido para NTSC y si vuestra Nintendo 64 es PAL de las pocas que sacan Supervidio y algunas que sacan Supervidio otras no aquí ya nos vamos a Video Game Perfection a este cable es el mejor Supervidio que he podido encontrar caro porque son mal contados 60 euros pero fijaros que pintaza en comparación al de retro gaming que es el Bujuca el apantallado que tiene que tener este cable el grosor todo esto es una pasada ¿cuál es lo malo? que solamente vale para PAL así que si tenéis las dos consolas y queréis Supervidio pues tendría que comprar este por un lado porque no tienen para NTSC de hecho aquí lo ponen que que bueno que más adelante están en perspectiva de fabricar el NTSC pero bueno y también dejan claro que aquí no vale para esta consola ni vale para las francesas que sepáis que las Nintendo 64 de Francia como la mía no sacan Supervidio sacan video compuesto y RGB pero Supervidio no así que esta sería mi opción si no queréis modificar la consola y queréis sí o sí Supervidio bueno vamos a ir cerrando pestañas por aquí cerramos también estas de retro gaming vale vamos por 64 por Nintendo 64 pues ya pasaríamos a la era de los 128 bits vamos a empezar chicos con la Xbox original que la tenemos aquí digo Xbox porque por ejemplo Atari Jaguar ahora mismo no tienen nada yo de ellos tengo también el CSI pero hace mucho tiempo que no reponen tema de de Atari Jaguar pero vamos tres cuartas partes de lo mismo el CSI para cuando lo tengan para la Xbox si queréis sí o sí un cable RGB sí o sí sería pues bueno el CSIM aquí el CSIM de ellos de retro gaming yo personalmente sí o sí lo que recomiendo para la Xbox original es Shedusa sin lugar a dudas que sería esta opción de aquí que ya la traje por aquí por mi canal y si recordáis y hacéis un poquito de memoria comenté en aquella ocasión que bueno Shedusa tenía un defecto entre comillas y era que se quedaba el adaptador al aire y no hacía tope con el con el suelo con la superficie y de ahí a que ellos hayan modificado la versión original de Shedusa por otra que se llama ahora Shedusa Plus y que es exactamente el mismo producto pero que incluye que incorpora este cable de tal manera que este dispositivo quede en el suelo para mí es la mejor opción sin lugar a dudas ya cada uno que 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 quiera elegir uno u otro porque bueno aquí tenemos salida HDMI salida de digital óptica salida por componentes y salida coaxial que queréis RGB pues tiene que ser el otro porque esto no saca RGB pero esto para mí es la mejor opción sin lugar a dudas aquí lo tenemos Shedusa Plus y bueno ya salida HDMI y óptica por ahí salida por componentes aquí salida de audio por aquí y salida coaxial que también soporta 5.1 DTS por el otro lado y el cable bueno para que esto no quede en el aire y es una pasada para mí es la mejor opción o sea que para la Xbox original ese sería en el caso de Playstation 2 que queréis RGB como tal pues sería el RGB de sincronía C-SIM que aquí hay mucha gente que también quiero explicar esto un poquito que dice bueno es que el cable de vídeo por componentes es lo mismo que un cable RGB no mentira el cable oficial por componentes un cable oficial por componentes puede llegar a Full HD a 1080p entonces para los juegos que tengan soporte de escaneado progresivo a 480p necesitaréis sí o sí el cable de vídeo por componentes es que no hay más vuelta de hoja se puede sacar los 480p o los 1080i por RGB sí pero necesitáis un dispositivo entre la tele y la consola que os haga que os soporte el RGSB como cuando yo traje OSSC y ahí probamos Gran Turismo 4 americano a 480p y 1080i por RGB así de esa manera sí pero conectado directamente a la tele ha de ser por componentes yo sigo prefiriendo la opción de cable de vídeo por componentes para Playstation 2 y dejar el cable RGB este por si queréis jugar a los juegos de Play 1 en Play 2 y el otro cable RGB de Play 1 es para jugar en la propia consola en la Play 1 o sea que yo recomendaría para Playstation 2 el cable de vídeo por componentes que el mejor es el oficial de Playstation 3 pero como no es barato ni creo que tampoco sea muy fácil donde encontrar esta sería la mejor opción esto para los juegos de Playstation 2 y el RGB C-SIM de Playstation 2 para jugar los juegos de Playstation 1 en Playstation 2 esa sería mi opción y es la que yo poseo nos quedaría Gamecube y Dreamcast vamos con Gamecube bueno Gamecube ya sabéis que bueno el cable oficial por componentes que lo tengo aquí y vale una pasta aquí en eBay 255 289 300 ya ven los precios este es el cable bueno el que yo poseo el oficial japonés que me lo compré en su época y no pagué para nada este disparate llevaba y bueno llevaba no que lleva aquí en el cabezal un chip llamado DAT Digital Analog Converter y es el cable que mejor calidad de imagen os ofrecerá en una Gamecube de las primeras de las que tienen la salida digital ya posteriormente eliminaron esa salida y se quedó única exclusivamente con la salida analógica para RGB etcétera entonces que queréis RGB o bien este cable el C-SIM para PAL o este el universal que es el que yo tengo que también vale para Super Nintendo 64 modificada ya me entendéis eso sería lo suyo ahora bien yo en el caso de Gamecube os recomendaría y como opción económica este el cable por componentes de retro PIMS por 70 euritos yo no lo tengo la verdad pero tampoco pagaría hoy 300 euros por el cable de vídeo por componentes oficial japonés y me iría por esta opción antes que incluso por la de Inglaterra yo creo que por componentes es como ha de ir una Gamecube sé que hay incluso de esta misma marca adaptadores HDMI etcétera pero bueno aquí se trata de digamos lo que yo usaría lo que yo recomendaría y yo me quedaría precisamente con con esta opción por un cablecito por componentes y que bueno yo creo que tiene buena pinta y yo creo que iría perfectamente por las críticas que he leído para vuestra Gamecube o sea que para Gamecube por componentes pasamos a Drinkas que Drinkas tela con la cantidad de opciones que tiene consola que sacaba VGA nativo y bueno Inglaterra nos ofrece el cable RGB que soporta que lleva un interruptor aquí y soporta tanto RGB entrelazado para los juegos que no soportaban progresivos que es Arcadia Pal Resident Evil Code Verónica Pal como un interruptor que saca 480p en la salida es decir que saca la señal VGA por RGB ¿cuál es la pega? que para mí no tiene el audio separado todo el audio va en el RGB y no tiene el audio independizado otra opción el cable por componentes que aunque aquí ponga fuera de stock que sepáis que bueno que seguirlos en Twitter y constantemente están renovando cables aquí es lo mismo que lo anterior pero aquí ya si tenemos el audio LIR separado también sería una muy pero que muy buena opción la que yo tengo y la que siempre recomiendo Toro VGA Vox sin lugar a dudas Drinkas y aquí lo tenemos Toro como yo siempre digo para mí esta es la mejor opción y por varias razones tenemos salida VGA salida LIR independiente interruptores físicos para scanlines luminancia e incluso forzar la salida VGA por RGB y aparte es un dispositivo dual tendremos imagen tanto por VGA como por SCAR por SCAR podemos sacar la señal VGA e independientemente de que se utilice el SCAR o el VGA tenemos el audio por separado para mí es casi perfecto y digo casi porque el que quiera salida HDMI no le queda más remedio que optar por el Acura pero Acura que no lo tengo pero lo que yo creo que le falta es que Acura tiene los interruptores tiene la salida HDMI pero no tiene el audio LIR por separado lo perfecto lo absolutamente perfecto sería como está Toro VGA VGA pero que también tuviera Toro VGA VGA la salida HDMI pues ya sería la bomba ahora bien si nos quedamos con Acura haría falta cable HDMI pero ahora llegaremos a eso que es el final del vídeo que nos quedamos con Toro necesitamos o bien un cable VGA o bien un cable RGB como cable RGB no hace falta que os compliquéis la vida y recomiendo el el que yo tengo y es el mismo que vende este el que vende el propio fabricante el de el propio vendedor de Behar Bros este es el mejor este es el mejor unos 25 euritos yo tengo el más corto el de un metro que me costó no sé si fue 20 euros o 19 no me acuerdo ahora mismo solamente tiene el de 3 retro gaming en Inglaterra también vende cables RGB a RGB pero este es ya os digo este es muy bueno y este es de una calidad premium y si queréis la salida VGA mi recomendación es un cable como este de Amazon que bueno que tiene una pinta similar al que yo tengo muy premium y como curiosidad pues bueno el más económico sería es más caro el de metro y medio dos metros que el de tres aquí tenéis uno de tres metros por poco más de 12 euros y si sois Amazon Premium envío gratuito o sea que un cable con calidad premium y esto es lo que yo utilizaría y de hecho utilizo ya cuando se llegue Retro Team 4K etc lo vamos a ver todo por aquí como alternativa al RGB que tienen en Inglaterra Behar Bros ha fabricado Mamba que no es ni nada menos que el mismo cable que Retro Gaming y que te saca la señal VGA por RGB también bueno tiene bastante buena pinta yo no lo tengo pues para mí Toro VGA Box es el mejor pero que sepáis que bueno que Behar Bros se está metiendo ya en el terreno de los cables y yo creo que si le funciona va a ser una muy buena alternativa también a Inglaterra y yo estoy seguro de que van a empezar a fabricar cables para una consola u otra o sea que pero vamos Toro VGA Box sigue siendo para mí la mejor opción y bueno hemos visto ya también quedaría por ejemplo Atari y Jaguar que no lo tienen Neo Geo que es tres cuartas partes de lo mismo que me la haya saltado bueno Neo Geo el que yo tengo es el el CESI como ya sabéis que aquí podemos escoger la salida mono la salida estéreo o la salida independiente en mi caso yo elegí el primero el mono ¿por qué? porque la consola la que yo tengo la CDZ o la CD ya tiene salida estéreo L&R y ya lo saco directamente de la consola no hace falta que esté en el cable así que este es el que el que yo poseo y es la única excepción y aquí te lo marcan que en el caso de Neo Geo CD aunque compres el cable CESIM necesita que la consola esté modificada por un tema de unos pines en la salida de vídeo pero bueno aún así la calidad es muy buena y es premium ya aquí tienen cables por componentes para por ejemplo Mega Drive Super Nintendo etcétera pero yo soy partidario yo no tengo ninguno yo prefiero el si la consola ¿qué es lo máximo que saca una consola RGB? pues el RGB CESIM Dreamcast ¿qué es lo máximo que saca VGA? Toro VGA y así ya me entendéis Gamecube con salida digital componentes el cable por componente que no dudo de la calidad de estos cables pero si ya tenéis los RGB CESIM pagar por estos cables pues es un poco tontería y bueno aquí tenemos el tema del RAV2X que son cables que están en pre-order que sacan la señal por HDMI y tienen un interruptor para añadir un poco el filtro de suavizado a mí no me interesa porque ya sabes que yo tengo rescalador y el anti-aliasing y tal me lo da ya en mi clase pero bueno esta es otra opción que también tenéis en esta página así que yo creo que ya aquí poco más queda que rascar hemos visto también VHARPRO hemos visto en Q que vamos a cerrar esto el cable VGA Premium para Dreamcast cerramos también aquí también esta opción para para Gamecube vale perfecto ya sabes que se me olvidaba otro queda 3DO de Panasonic Panasonic 3DO es una consola que no saca RGB sino es mediante modificación y que la consola en el caso de la mía tiene una salida directa de Super Video pues un Super Video Premium sería este por 18 euritos de Amazon de la marca Profigol que bueno es una también de las mejores marcas que hay en cableado Premium y ya otras consolas como por ejemplo Philips CDI que tiene la salida SCAR en la propia consola pues ahí no hay más vueltas de hoja y el mismo cable RGB que os he enseñado antes que sería este el mismo cable RGB este de aquí que es válido para Toro VGA Box si queremos drinkar por RGB este mismo cable de RGB a RGB es el que vería y el que yo uso para Philips CDI y para Panasonic pues bueno este cable Super Video por 18 euritos yo creo que calidad Premium es una opción muy interesante bueno ya llegaríamos a lo que son las consolas con salida HDMI sé que por ejemplo está Wii pero Wii se utiliza el cable oficial por componentes para obtener los 480p en Wii ellos tienen aquí en Retro Gaming un cable pero es el RGB C-SIM con esto no vais a obtener los 480p o sea Wii sí o sí por por componentes a ser posible bueno el oficial y si no pues bueno de una marca conocida y que sea un cable bueno nos vamos al tema de los cables HDMI bueno aquí tengo Marsella que ya lo sabéis que no me voy a enrollar mucho porque está todo absolutamente explicado en los vídeos de mi canal M-Classic llega hasta 1440p máximo M-Cable Gaming y Cinema llegan a 1080p máximo en el rescalado para películas rescalan a 4K siempre y cuando se respete en la salida de los 24 25 o 30 hercios si la salida es 50 o 60 hercios como el videojuego 1440p y 1080 en los otros dos M-Classic lleva un interruptor azul para 4 tercios y verde para 16 9 y la diferencia por ejemplo es que el cinema aporta un antialiasis más leve que los otros dos cables y aporta un extra de nitidez para mí la mejor combinación es M-Classic primera opción y segunda si queremos hacer fusión que sea con cinema están desarrollando y esto lo digo de antemano un nuevo M-Classic 2 M-Classic Pro M-Cable nuevo como lo queramos llamar es un tema que llevo detrás de ellos desde hace más de dos años tengo los emails perfectamente que les he enviado tengo las respuestas de ellos las respuestas que me han dado por Instagram y están preparando un nuevo M-Classic ya les he pedido todas las características que harían falta HDR rescalado a 4K independientemente de los hercios que reciba etc ¿por qué digo esto? porque con los rescaladores actuales con Retro Team 4K por ejemplo M-Classic no se puede poner a la salida ¿por qué? porque si seleccionamos HDR en el rescalador lo capas porque no es compatible con HDR y 4K ya te da Retro Team o sea que quien dice Retro Team Pixel entonces la única opción o sentido que tendría utilizar esto con los rescaladores actuales por ejemplo antes es decir a la entrada del rescalador o sea que Retro Team ya reciba los 1080 de estos cables pone el anti-aliasis y después lo rescala 4K con HDR en su salida pero como tampoco tengo todavía el rescalador no me quiero aventurar a confirmar este tipo de cosas pero bueno que sepáis que están desarrollando un nuevo producto vendrá este año vendrá dentro de 6 meses el año que viene no lo sé pero quiero que lo sepáis y bueno estoy seguro también de que será un dispositivo 10 y por mi parte pues bueno que sepáis que va a caer ahora bien el tema de los HDMI PlayStation 3 Xbox 360 Wii U de ahí hasta la actualidad todo dispositivo que tenga HDMI Jacobo que me lo habéis preguntado mucho que cables HDMI recomienda los que yo tengo esta pestaña ya la cerramos bueno yo la marca que más me gusta de HDMI es Ruipro si nos vamos a la página oficial de Ruipro y pinchamos en un apartado que hay de distribuidores en España no me preguntéis por qué porque si tienen algún acuerdo con Audiozona que no sé ni de dónde es nos lleva a esta página o nos pone ahí el nombre en España y nos recomienda esta página no cometáis el error de comprar este HDMI de fibra óptica que es el que yo tengo aquí ¿por qué? porque aquí el de 3 metros nos cobran 119 euros y en Amazon el de 3 metros vale 62 a lo que podemos con tan solo hacer clic aquí aplicarle un descuento del 15% y nos sale por 53 euros un cable que lo envía Amazon y es una compra directa al fabricante sin ningún tipo de intermediarios no hay opción más barata para un Rui Pro que aquí en Amazon os lo digo porque ya lo he pateado todo que encontráis precios de amigos de segunda mano eso es otro tema pero esta es la opción más barata pues cerramos aquí os comento me habéis preguntado mucho vamos a ver los cables como este de fibra óptica los cables de fibra óptica tienen su lógica cuando necesitamos un cable de más de 3 metros os pongo un ejemplo yo estoy grabando este vídeo aquí en mi dormitorio que es donde voy a montar y donde voy a tener el PC Gamer el día que me lo monte pero yo dicho PC lo quiero tener a los dos televisores al de aquí del cuarto por si hay algún directo o lo que sea y pasar un HDMI a la Panasonic tope de gama del salón a la OLED para jugar también allí entonces yo necesitaría un cable de aproximadamente 10 o 12 metros ahí sí o sí me tengo que gastar la pasta en un cable de fibra óptica ¿por qué? porque un cable de fibra óptica tiene una señal garantizada del 100% no hay pérdida de señal no hay pantallazos en negro no hay nada incluso cuando juegas con todo activado a la vez 4K 60 o 120 Hz HDR CA10 o Dolby Vision el refresco de Hz variable el VRR sea G-Sync o AMD FreeSync es un cable que te garantiza que no te va a dar problemas el único cuidado que hay que tener es que en las esquinas de la pared si lo vamos a pasar por dentro de la pared por una canaleta o algo son cables que por dentro tenemos que tener mucho cuidado con las curvas de las paredes y no forzarlo ni nada porque como se parta el cable interiormente adiós cable pero que sin lugar a dudas este es el mejor cable bajo mi punto de vista que podáis encontrar ya si nos metemos en páginas web que hay una en concreto que te hace cables ya con de oro etc cables ya de 500 euros de 1000 euros eso ya es una sobrada ya me entendéis pero para el usuario como tal esta sería la mejor opción yo el que tengo es de 3 metros el que es el que uso en la en la OLED del salón y no hacía falta sinceramente no os voy a mentiros que para un cable de 3 metros yo me haya decantado por uno de fibra óptica pero yo sabéis que soy extremadamente sibarita y por 53 euros tampoco lo veo un precio excesivamente caro que queréis el equivalente a estos cables HDMI de fibra óptica Rui Pro pero que no sean de fibra óptica aquí en el desplegable el tercero empezando por aquí estos serían los cables comunes y corrientes también de Rui Pro 27 euritos uno de 3 metros y con un cupón de un 5% poco más de 20 euros es la marca que yo compro la marca que recomiendo y la marca que aconsejo este primero que veis aquí o este tercero si es fibra óptica pero no este de aquí ojo porque este es 2.0 no es 2.1 este es 2.0 y este igualmente es 2.1 también de fibra óptica pero lo que cambia es la estética del cableado como veis ahí pero vamos prácticamente tienen este y este el mismo precio yo siempre recomiendo también que me lo habéis preguntado es comprar a estas alturas de la película ya cables HDMI 2.1 independientemente de que la tele tenga uno HDMI 2.1 o por ejemplo los nuevos rescaladores o SSC Pro Pixel FX o Retro Team 4K tienen salida HDMI 2.0 pero ya puestos comprad HDMI 2.1 porque si compráis un HDMI 2.0 y mañana o pasado compráis un dispositivo con salida HDMI 2.1 os veis la obligación de volver a pasar por caja por otro cable así que ya tenéis el HDMI 2.1 que solapa todas las características del 2.0 del 1.4 del 1.3 de todo y yo creo que bueno tanto para una marca que no sea de fibra óptica como si queréis cables de fibra óptica Rui Pro para mí es la elección con el ancho de banda máximo que es de 48 compatible con todo el 4K 120 Hz HDR todo absolutamente todo y ya os digo este de aquí negro es el que yo tengo por ejemplo para el Mac el que tengo para la lo diré para el reproductor Oppo la Shield TV Pro etcétera y después para las consolas ya en plan sibarita pues tengo este que yo considero pues bueno el mejor y tenéis de un metro pero es que de un metro a tres lo que varía son dos euros mal contado y no 60-62 compensa más el de tres y este es el último el que pone generación 3C y es un cable la verdad un cable maravilloso fantástico encontraréis otras marcas de fibra óptica por ahí por Amazon pero yo me sigo quedando con con Rui Pro la que tengo la que la que utilizo y es un cable que que ya digo a partir de tres metros sí o sí recomiendo fibra óptica uno dos o tres metros ya depende de los y varitas que soy pero bueno serían 53 euros con el descuento el otro Rui Pro que no es fibra óptica vale veintitantos aunque sea por un cable le meto el de fibra óptica y y es lo mejor así que bueno chicos yo creo que un vídeo bastante bastante largo pero bueno es que me gusta explicar las cosas como son he querido contaros la anécdota esa del cable RGB de 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 Satur que bueno te lo vende como como C-SIM pero en Luma y le quito la la especificación del tipo de sincronía etcétera y si alguno de vosotros queréis probar lo que os digo le escribís un email a Robert con el pantallazo de ese cable y le decís oye Robert este cable es de sincronía C-SIM veréis como va como va a decir que sí pero no es sincronía Luma chicos así que como siempre digo un millón de gracias por estar ahí chicos que bueno a final de este mes de enero se pone a la venta Retro Team 4K en febrero ya se ha confirmado que lo tenéis en la pestaña comunidad OS SC Pro y según dijeron también los de Video Game Perfection van a tener tirada de Pixel FX y los módulos analógicos pero bueno ahora mismo mi prioridad es Retro Team 4K que yo le digo 4K Pro y es curioso porque bueno ya lo explicaré en el vídeo porque pone Retro Team 4K en en el frontal de rescalador pero es que dentro en la propia placa a base llamémoslo así del rescalador pone Retro Team 4K Pro es curioso por eso yo siempre digo lo de lo de Pro así que chicos estos son los cables que yo utilizo los cables que recomiendo y ya os digo es imprescindible imprescindible si tenéis una buena televisión si queréis invertir en rescaladores es sí o sí impepinable nunca 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 escatimar en cables porque no tiene sentido comprarse un Retro Team para utilizar videocompuestos para utilizar cables RGB de mala calidad etc de hecho ya os digo yo Super Video es lo mínimo que utilizo y lo utilizo con la Panasonic 3DO y tan solamente tengo una consola por videocompuesto que es la Play Dia y para una vez al año que no hace daño que la pongo tampoco me voy a poner a modificarla ni nada pero ya digo de ahí en adelante pues los Super Video Premium que hemos visto los RGB C-SIM los cables por componentes oficiales o los de Retro Gaming y el tema de Bexar Pros y el cableado HDMI que yo sé que hay gente que dirá hay diferencia de un cable HDMI de 60€ como este al Ruiz Pro de 20 y tantos no no un cable HDMI o se ve o no se ve otro tema es que lleve chip de apoyo como los de Marseille pero la calidad que vais a obtener con este de fibra óptica de Ruiz Pro es la misma que la que vais a obtener con el Ruiz Pro con este que no es de fibra óptica pero en largas digamos largas distancias a partir de 3 metros se aconseja el de fibra óptica para no tener ningún tipo de pérdida de señal y sobre todo si os voy en PC a tasas de refresco altas etcétera así que chicos como siempre espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda me dejas un like por supuesto si te ha gustado el vídeo compártelo que ya sabéis que es lo único que pido y es lo único que puede hacer crecer esta comunidad porque YouTube no recomienda canales pequeños como el mío y bueno cualquier tipo de novedad que tenga los rescaladores o lo que sea lo iré dejando en la pestaña comunidad chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo y un fortísimo abrazo desde Marbella y un saludo y un saludo y un saludo y un saludo